¡Hola y tronadores! ¿Cómo están? Vamos con un video bastante random, pero a la vez muy divertido Y es que no creo que equipo más troll exista en todo el juego ¿Por qué? Porque estaremos jugando con Budra, Sismito, que lo tenemos aquí en la pantalla Y por último, Swampish Shadow Solo que la tercia entera le pusimos la poderosa Agua Lodosa Para ir trolleando a diestra y siniestra Que aquí, bueno, debía haber baiteado desde un principio Pero tranquilización del Matos Montes, por favor Agua Lodosa, el Dragonite que cubre, no sabe ni qué chuchas pasó Le bajamos los dos escudos, creyó que sería otra bomba lodo Pobrecillo, vamos a meter a Budra cubriendo la garrita Dragón intentando parvear a Dragonite No lo logramos, no lo conseguimos, una pena, una lástima Pero por algo están los escudos Al final, si lo terminamos bajando a coste de mucha, pero demasiada vida Va a regresar con Azumari, latigazo No tendría sentido a estas alturas irnos por la Agua Lodosa Nos guardamos otro latigazo Metemos a Swamper y ustedes se preguntarán, secuestrarán Ey, Panchito, me acabas de decir que los tres llevan Agua Lodosa ¡Ontami, Agua Lodosa! Yo estoy viendo a ese Swamper con Hidrocañón y Terremoto Yo lo sé, pero es que quien está jugando es Juancho Se me olvidó, gente Jugué con el Swamper equivocado en el primer combate Porque armamos un segundo debido a las EMTs Terremoto, menos mal, aquí nos funcionó Nos sirvió para sacar la win Vamos ahora sí de lleno Los tres ya con la poderosa Kudra contra Gligars Eh, quizá extrañamos un poquitín el hecho de no llevar a Coacola Porque Agua Lodosa Pues al final no es que haga mucho daño Lo tenemos en la tarjetita 35 de energía por 35 de daño No alcancé a ver con qué entra el oponente Yo me voy por el baiteo Cayó redondito Pues Smilu Que no se atrevió a parmearnos Me temblaron las chillitas Me bajamos el ataque Creo que tiene un 30% de probabilidad de lograr eso El Agua Lodosa Con Sismito Cargo a la bomba Lodo Creyendo que el Sbyrus ya no iba a utilizar escudo Y Sascuatelas Hopatelas Que sí cubren Pero qué, qué carajos A lo mejor piensan que Sismito tiene rayo hielo No lo sé Volvemos a guardar un cargado Listo y preparado para ser lanzado Metemos al Swamper El mero, mero Petatero Hidrocañón Agua Lodosa Es un ámparos Aquí no me voy por la poderosa Simplemente Hidrocañón Para intentar one-shotearlo Ámparos Al ser normal Y no, no oscuro Vemos que soporta Sobrevive Escudo Abre caminos Nos intentó sorprender Cuidadito Regresa con Svailus Tenemos el Agua Lodosa Para ahorrar energía Ya estas alturas Suficiente para poderlo bajar Va a entrar con Gligar Bien pude rematarlo De un Hidrocañón No gente No, no, no Y no Agua Lodosa por aquí Agua Lodosa por allá Un Agua Lodosa Saludará Gligar Que nos baja por el golpe aéreo Pero en Sismito Ya estábamos muy farmeados Contamos con la vida de sobra Porque vemos Vemos Que esa Agua Lodosa No bajó Al Gliscor O Gligar No, Gligar Gligar Ay, ya me estoy confundiendo Se me revuelven los nombres Segunda victoria En la bolsa Vamos con el tercer combate El pescadito chancla De Galar Contra Gudra Al ser medianamente débil A Mood Boy En el lead Decidí sacrificar A Sismito Por si algún planta Y parece que no Es Su Amper sonríe El himno Que cubre la poderosa Lamentablemente No le bajamos las stats Nos vamos por la bomba Lodo Y los juegos mentales Empiezan a funcionar Es tanto el lag mental Que le hicimos Que por alguna extraña razón Por algún extraño motivo El himno Se fue a full puño trueno No sé No, no me pregunten No, no No tengo ni la menor idea De que De que chucha sucedió No voy a cargar El agua lodosa No importó Porque ya le bajamos El ataque Ya le quitamos El escudo Metemos a Gudra Tire lo que tire Con el ataque Que bajado Absolutamente nada Nos va a debilitar Quizá Y solo Quizá El himno Solo tenía puño trueno Esa es una alternativa Va a regresar con la chanclita Perdí la cuenta de los básicos Cubrimos por mera seguridad Fue una avalancha A estas alturas Esto debería ser otra avalancha Le faltó para el terremoto Voy a cargar como un pinche loco Llegando a cien de energía Ya bajándome la chanclita Con el hidrocañón Y esta energía Que hemos sacado Ay, ay, ay El Scrapti El Scrapti No le vamos a dejar hacer Nada de nada Primera agua lodosa Segunda agua lodosa El Scrapti No tiene ni a dónde correr Estamos jugando Con nuestra comida Tercer agua lodosa Y vamos a cambiar Al Gudra No, no, no No saben ni por dónde Le están cayendo Los guabazos Cuatro aguas lodosas El Scrapti No aventó Se hiciera el puño Incremento No hizo nada De nada Ya ni recuerdo Que quedaba al final El punto Es que sacamos La tercer win Vamos con el cuarto match Stilix Contra Gudra Pésimo lead Hacemos el cambio Seguro a Sismito Y después de tardarse Una barbaridad Maybe Ay, tal vez Si pudo intentar Quitarle un escudo Al Stilix Decidió entrar Con vigoros En la primera Y la segunda agua lodosa Que no la ha cubierto Canijo Condenado Los gana la prioridad Pensaba que el golpe Cuerpo lo iba Sobrevivir Soportar Ay, 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 ay Perdón Dispense La emoción La emoción De este video Puede más Con el Juancho Estamos en muchos problemas Demasiados No, no Cambio todavía Swamper Le empatamos La prioridad Y al fin Por fin Gente Nos da un escudo No le bajamos El ataque Triturar No debilita Nuestro Budra Que nos puede servir Quizá Y solo quizá Para algún cambiazo Más adelante Durante el combate En caso de ser necesario Y nos encierran Con un Mantai Tiene escudo abajo Y por la vida Que le estamos quitando Tras cada hidrocañón Sabiendo que todavía Hay un Steelix Vivito Y coleando Que requerimos Cinco Cinco hidrocañón Para sacar la win Ya lanzamos Dos Estamos muy cerca Del tercero Le empatamos La prioridad El Mantai Que se da cuenta Cubre Y yo no me había fijado En la ventanita Del cambio Esto que va a hacer El chaval Mi respeto Aplausos Para el oponente Me hace Un combo breaker Un cambio agresivo Ya con ese daño Del psicocolmillo No hay mucho Que yo pueda hacer Ni modo Me quedé con todas Las ganas Del mundo mundial Debí anticiparme E intentar cachar El psicocolmillo En Gudra No es el caso Vamos con la última partida Gudra Contra Dragonite Me voy a escudar Con la intención De bajarlo A puro Drago Aliento No nos da chance No nos deja Entra con el Swamper Cargamos el latigazo Nos vamos por la poderosa El Swamper Que le temblaron Quise ahí Recibir el hidrocañón En Sismetown No me salió Ya ni modo Volvemos a escudar Y me voy directamente Por el latigazo A ver si los juegos mentales Funcionan Sirven El mugre Swamper Le temblaron las chichitas Bien por él Ya dejaremos Pues que baje A nuestro Gudra Al menos el Dragonite Anda muy tocado Gracias a los dragoalientos De nuestro dragoncillo Entramos con Sismetown Que pues debería tanquear Mucho mejor el hidrocañón Que nuestro propio Swamper Además El Swamper que estamos Utilizando Es oscuro Tampoco me quiero Confiar Unos cuantos básicos Extra Lo bajamos con el agua Lodosa Regresa con Dragonite No sé si estaría A rango de la poderosa Mejora lo seguro Bombita Lodo Dos Pokés Contra uno ¿Quién será? Es un Raichu Canto Raichu que así tenía Abre camino Se acababa Estábamos en la B Y no Lleva demolición Seguro Segurísimo El otro movimiento O sea Voltio Cruel Yo de mientras A full agua Lodosa No sabía que Raichu Le ganaba prioridad A Swamper Con la defensa bajada Pudimos sobrevivir Esa demolición Y que mejor forma De terminar el video De cerrar el set Que con la misma poderosa Un 4 a 1 Hubiera sido increíble Sacar el 5 a 0 Zapatero No se logró No se consiguió Y para que vean La mala suerte ¿Quién sabe cuántas Aguas Lodosas Lanzamos durante todo el video Y no No creo que el 30% De probabilidad Se haya reflejado En todas las que aventamos Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima